Una de las aplicaciones más valiosas de la metodología BIM es la extracción de mediciones a partir de los modelos. Para ello es necesario plantear una buena estrategia de modelado que nos permita obtener presupuestos fiables ahorrando tiempo y esfuerzo con respeto a otros sistemas de medición tradicionales. A continuación echaremos un vistazo a algunas de las aplicaciones que nos ofrecen los modelos para extraer mediciones. El valor de los modelos BIM radica en la información que contienen los elementos que lo componen. Cada uno de ellos contiene propiedades que podremos consultar de manera sencilla. Esta información se incluye en los parámetros de cada elemento y puede ser relativa a sus dimensiones, su material, su fase de construcción o cualquier otra información personalizada que queramos incluir. Todos estos datos que contienen los elementos podremos filtrarlos y clasificarlos. El software nos ofrece la posibilidad de ver toda la información de los elementos del modelo en tablas. Estas pueden ser ordenadas según nuestras necesidades para obtener cantidades totales o parciales. El objetivo del modelo BIM será el de extraer mediciones de manera directa, por lo que podremos calcular valores mediante el uso de fórmulas. Además tendremos la opción de medir tanto espacios y elementos según su naturaleza como los materiales que pueden ser comunes a varios elementos. Todas estas cantidades las podremos asociar a las partidas de nuestro presupuesto de manera manual o incorporando dentro del modelo el código identificativo de la partida en cada componente. Una vez identificados los elementos a medir tendremos la opción de exportar esta información en formatos compatibles con Excel para completar nuestros presupuestos o traducir las cantidades del modelo a partidas en programas específicos de medición mediante plugins. La obtención de un presupuesto preciso no significa que debamos modelar absolutamente todo, pero tenemos que asegurarnos que podemos extraer las cantidades objetivo planteando una correcta estrategia y aprovechando el modelo BIM. Además este proceso tiene un camino de vuelta ya que a partir de un modelo y mediciones recibidas podremos establecer comparativas para detectar diferencias y posibles errores de medición.